...y quiero felicitar a los organizadores, a los campesinos, a la G de Pequeños Campesinos de la Junta por el gran compromiso y el gran cariño que le han puesto en la organización de este quinto evento. Hoy día lo que vemos en los corrales acá son terneros de muy buena calidad, carne criada a pasto, terneros criados a pasto, por lo tanto el Ministerio de Agricultura está trabajando en cómo nosotros ponemos en valor lo que siempre hemos tenido aquí en nuestra región. Tenemos una gran oportunidad en el mercado de las carnes premio, por lo tanto tenemos que trabajar a través de nuestro programa Marca Calidad en Patagonia Chile en poner el sello, ya lo pusimos en estos terneros, pero también tenemos que seguir la cadena. Este ternero que sale de la Junta es un ternero especial, por lo tanto debería tener un mejor precio, espero que llegue al productor. El objetivo principal es mostrar nuestro producto que es el ganado. Claro, bueno, aquí los animales son criados en forma natural, a praderas naturales, y claro, nosotros tenemos que fortalecer eso que tenemos, ya tenemos una calidad que es muy buena, pero tenemos que mostrarlo. Año a año hemos podido darnos cuenta de que se ha ido superando con creces esta actividad que se desarrolla en la Junta el día del ternero, donde hay un círculo virtuoso entre la organización, la G de pequeños productores de la Junta, el Ministerio de Agricultura, la Ceremia de Agricultura, el INDAP, al día de hoy el PER ganadero y también se ha sumado de manera muy potente el PER turismo. Y nosotros, desde el lado del Consejo Regional, contentos de que los recursos que se dispusieron en su momento para desarrollar esta actividad y toda la plataforma de programas que están aledaños a esto, al día de hoy se ve y se corona y se cristaliza con esta actividad. Actividad muy bonita, muy buena, para conocer, para ver la calidad de animales que tenemos aquí en la Junta, y muy gratificante, muy bonito.